Hola, bienvenidos. Hoy vamos a descubrir cómo sobrevivir en el paleolítico. Lo primerísimo de todo van a ser las herramientas. Os tenéis que imaginar que los seres humanos que vivían en África tuvieron que buscarse la manera de conseguir llevarse pedazos de carne de los animales que ya encontraban muertos. Normalmente cerca de los ríos, además de animales, hay piedras. Piedras como por ejemplo esta. Estos cantos rodados suelen ser cuarcitas. Esto que yo tengo en la mano no solo es una cuarcita, sino que es un percutor, es decir, que es un martillo de mano. Si pudiésemos fijarnos, tiene una zona que se nota que ha estado golpeando otras piedras. Esos seres humanos, hace más de dos millones de años, descubrieron que golpeando dos piedras conseguían una herramienta con filo. Es decir, que si golpeaban, por ejemplo, este cantor rodado, podían conseguir una lasca para cortar un filetillo o una chuletilla o unos niños. Este filo que queda en la otra piedra puede ser perfecto para ir haciendo filetes de esos animales que ya encontraban muertos. Se supone que los primeros en crear herramientas fueron unos seres humanos que con su nombre nos lo dicen todo, el Homo habilis, porque era muy hábil con las manos. Pasado el tiempo, estos seres humanos se van de África y cuando salen de África comienzan a descubrir materiales que son completamente nuevos para ellos. En principio, el mejor material para fabricarnos un cochillo sería la obsidiana, que es una roca de tipo volcánico. Como por ejemplo, esta. Obviamente, en Burgos y en nuestros alrededores no tenemos ningún volcán, así que no disponemos de este tipo de material. Este tipo de material ha sido muy famoso en las herramientas, por ejemplo, de las culturas prehispánicas de América del Sur. En este caso, yo aquí encima de la mesa tengo un montón de materiales que son sílex, como este que tengo aquí. Si nos fijásemos, el sílex, su parte exterior, tiene esta pinta. A nosotros nos costaría bastante reconocer que esto es un sílex, pero los seres humanos de la prehistoria estarían bastante acostumbrados y conocerían los lugares para obtener este material. El sílex por dentro es una roca que cuando parte tiene una forma muy peculiar, es decir, es muy puntiagudo. Yo me voy a poner un guante por aquello de que aprecio mis manos y quizás digáis, bueno, en la prehistoria no tendrían guantes. Imagino que le tendrían el mismo cariño a sus dedos que le tengo yo a los míos. Por lo tanto, si no tenían guantes, se protegerían la mano con un pedazo de piel. Obviamente, el sílex ya no lo hay tanto como los cantos rodados. Y por cierto, sílex probablemente lo tengáis mucho más cerca de lo que vosotros pensáis. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, en Burgos lo tenemos en la Sierra de Atapuerca, que también lo hay en el norte, en el condado de Treviño, pero que en Asturias lo hay en Piloña, en el País Vasco lo hay en Barrica. Lo tenemos en un montón de sitios, incluso en Valladolid. Está también en Mucientes, muy cerquita de Valladolid Ciudad. Este sílex yo lo voy a golpear con un cantito rodado, con este que tengo aquí. De nuevo, un percutor. Este percutor, si os fijáis, es un poco alargado. A mí me gusta coger percutores alargados para proteger mis dedos del golpe. Y tengo que comenzar a golpear en el filo. Y yo consigo una lasquita. Si yo sigo golpeando, consigo otra. Mirad, yo voy sacando pequeñas lascas. Y para ser un poco técnicos, esto sería un modo 3. Es decir, cuando golpeamos el canto rodado y conseguimos un filo, tenemos un modo 1. Cuando lo golpeamos por los dos lados, tenemos un modo 2, que evoluciona en este tipo de herramientas, que son los bifaces. Herramientas multiusos, que sirven para cavar, para hacer agujeros, para cortar, para curtir pieles o para lanzárselo a más de uno que te cayese mal. Pues después de ese modo 2, los seres humanos van aprovechando las lascas mucho más. Y van aprovechando este tipo de herramientas. Yo voy girándolo para conseguir lascas de mejor calidad. Yo quiero conseguir una buena lasca porque me quiero fabricar un cuchillo de sierra, como esos que tenemos muchos de nosotros en casa. Bueno, yo ahora voy a cambiar de sílex. Voy a coger este otro que tengo aquí y voy a intentar sacar una lasca para fabricarme ese cuchillo de sierra. Mirad, esta puede ser buena, por ejemplo. Ahí estáis viendo. Estas lascas, al principio, no las modificarían. Por el paso del tiempo, las fueron retocando. Genial. Yo ya tengo varias lascas y ahora me voy a fabricar un pequeño cuchillo de sierra. Obviamente ese cuchillo de sierra no lo voy a hacer golpeando el sílex, sino que voy a ir presionando el sílex con esto. Esto es el primer candil de lasta de un ciervo. Con la punta en el filo, vamos a ir presionando y vamos a ir rompiendo sistemáticamente este sílex para crear un pequeño cuchillo de sierra. Ahí lo tenéis, para crear un denticulado. Este cuchillo de sierra, obviamente, corta por aquí, pero también corta por aquí. Los seres humanos querrían protegerse sus manos. Querrían no cortarse, de manera que no nos sería muy extraño que nos encontrásemos cosas como esta. Esto es una lasca de sílex, es una lámina a la que hemos adosado un mango de madera que está hecho, además, unión con cuerdas. Se podrían utilizar otros materiales que podemos encontrar en la naturaleza. Imaginad, por ejemplo, las tripas de los animales, los intestinos. Si los colocamos alrededor de este mango, cuando se seque, es duro y es resistente. También podemos utilizar algún tipo de pegamento que encontremos en la naturaleza, como por ejemplo la resina o la cera de las abejas. Y con esto nos protegemos la mano y hemos conseguido un mango. ¿Qué pasa con estos cuchillos de sierra? Que los seres humanos no solo se quedan aquí, sino que continúan evolucionando. ¿No? Seguro que os suenan, aunque sea de oídas, los neandertales. Bueno, estos neandertales, en realidad, vivieron hasta hace casi unos 30.000 años. Acabaron desapareciendo. Lo único que nosotros, los europeos, todavía conservamos un poquitín de esos neandertales dentro de nuestro ADN. Eso sucedió porque en algunos momentos de la historia convivieron los sapiens y los neandertales, surgió el roce, el cariño, la chispa del amor, tuvieron hijos y así ha llegado ese ADN hasta donde estamos nosotros. ¿Qué tenían de especial estos neandertales a la hora de fabricarse herramientas? Si os habéis fijado, yo estaba golpeando el Silex y estaba gastando tiempo, esfuerzo y Silex. Estos seres humanos descubrieron la manera de prediseñar las lascas de Silex, de darle un golpe y que ese golpe ya supiesen en qué se iba a transformar. Nosotros aquí tenemos una lasca Levalois. Esta lasca Levalois es la típica lasca que fabricaban los neandertales. Una lasca que golpeaban de un lado, la sacaban y podía ser transformada en una punta de lanza, podía ser transformada en un raspador, en un cuchillo de sierra. Nosotros, los sapiens, esto lo llevamos un poco más allá. Nosotros los sapiens descubrimos que podíamos golpear el Silex y que podíamos fabricarnos lascas con una forma determinada, unas láminas. También quisimos sacarle partido a esto de dar un golpe y conseguir un buen resultado y lo que hicimos fue diseñar cosas como esta. Esto es un núcleo de Silex, un núcleo laminar. Llegamos a la conclusión de que si dábamos un golpe, podíamos llegar a conseguir una lasca de buena calidad que podíamos transformar en multitud de cosas. Yo voy a coger un percutor un poco más pequeño y voy a golpear en uno de estos filos. Estos filos, aunque este es muy pequeño, tienen forma de parte posterior de un barco. Yo voy a dar un golpe y yo consigo una lasca fina y alargada. Estas son muy pequeñitas, serían casi unos microelitos. Esto lo podemos transformar en una punta de flecha. Si fuese más grande, podríamos transformarlo en el cuchillo que veíamos anteriormente e incluso en un raspador, en un cuchillo de sierra. ¿Qué ventaja tiene esto? Que los seres humanos, los sapiens, ya no necesitan ir buscando Silex a cada lugar que visitan, sino que pueden llevarse estos pedazos de Silex dentro de su abrigo, de su túnica, de un lado a otro y no necesitan encontrar el Silex a cada sitio que van. El Silex va viajando. Así que aquí tenemos el último método de talla, el modo 4. Así que hemos visto la evolución de las herramientas, de los cantos rodados al Silex. Y por si acaso no creéis que el Silex corta, voy a coger una de estas lascas. Tengo unos retales aquí. Mirad. Ahí lo tenéis. Y ahora vamos a descubrir cuál es nuestra relación como seres humanos con el fuego. Quizás hayáis visto esas películas en las que en la prehistoria caía un rayo, se incendiaba un tronco, uh, uh, calor y se lo llevaban encendido y lo que aguantase. Eso es el aprovechamiento del fuego. Hay evidencias de que hace más de un millón de años los seres humanos que vivían en África ya lo aprovechaban. Pero ¿cuándo comenzamos los seres humanos a fabricar este fuego por nosotros mismos? Por ejemplo, en nuestro país, en la cueva de Volomor, en Valencia, hay evidencias de que hace 250.000 años los neandertales fabricaban fuego. Ese fuego lo conseguían a partir de algo que ya hemos visto con anterioridad, que es el sílex, y de un mineral, la pirita. Yo dentro de este saco tengo ya unas lascas de sílex. Podríamos utilizar perfectamente cualquiera de las que hemos conseguido antes, pero además estos neandertales utilizaban un mineral, que es la pirita. Sabemos que utilizaban la pirita no porque se hayan encontrado las piritas en los yacimientos arqueológicos, sino porque se han encontrado los residuos que quedan de esas piritas, una especie de brillantina, en esas fogatas. Golpeando estos dos materiales podríamos conseguir que saltasen chispas. Lo único que nosotros vamos a viajar en el tiempo hasta la edad de los metales. Vamos a meter a esta pirita en la máquina del tiempo y nos la vamos a llevar hasta la edad de los metales y la vamos a transformar en un eslabón de hierro. Este método ha sido utilizado hasta hace dos días por los pastores, porque es un método infalible para conseguir fuego. Y diréis, ¿y si no tenemos un eslabón de hierro y queremos sobrevivir? Seguro que lo habréis visto en alguna de las tiendas de deportes que tenemos este tipo de estructuras. Esto es una barra de magnesio. Es bastante más espectacular de lo que es nuestro eslabón. Para que veáis. Se vende para excursionistas. Nosotros no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar algo que sea pues un poco más prehistórico, ¿vale? El eslabón de hierro. Si golpeamos con este eslabón nuestro sílex, van a saltar chispas, como también saltarían con esa pirita. Así que yo, para demostrarlo... Mirad, este es el método para fabricar fuego con la percusión. Yo ya he conseguido las chispas. No os preocupéis por mí, que no queman, ¿vale? Y ahora necesito un lugar donde recoger estas chispas. Obviamente, en la prehistoria utilizaban todo lo que encontraban a su alrededor. Conocían bien el medio ambiente y lo aprovechaban en su beneficio. Por un lado, yo voy a coger una planta muy típica del sur de la península ibérica, de climas secos y muy calurosos, que es el esparto. El esparto, a día de hoy, puede ser utilizado para multitud de cosas. Para zapatillas, para cestas, para cuerdas... Incluso hay profesiones en las que se utilizan, pues como por ejemplo los albañiles, los fontaneros... Entonces, yo tengo aquí este esparto que ya está seco. Eso es muy importante. Y me voy a fabricar un nido, como los de los pájaros. Este nido, además, os vais a dar enseguida cuenta de que yo no lo voy a hacer ni muy grande, ni tampoco lo voy a apretar demasiado, porque luego va a necesitar que entre el oxígeno para encenderse. De manera que ya tengo mi nido un poco deshecho. Y dentro de este nido, de nuevo, necesito meter algo que ayude a prender. Y ese algo también lo podrían haber encontrado en la naturaleza. Seguro que conocéis estas plantas que aparecen en los ríos y que son los juncos. La parte de arriba parece un puro. En algunos sitios lo llaman espadañas y si no, también lo llaman pelusos. Porque esta parte de aquí arriba se desmenuza en una pelusa que yo ya tengo dentro de este saquito. O al menos lo intento tener dentro. Esta pelusa se conoce como anea. Y diréis, ¿y si no tengo anea? Se pueden utilizar otras cosas, como por ejemplo, las pelusas de los chopos. Ya sabéis que, en mayo o en junio, comienzan a soltar pelusas y que prenden con mucha facilidad. Pues podemos también aprovecharlas. Esta pelusa, esta anea, la voy a colocar ya dentro del nido. Y de nuevo, necesito un punto intermedio entre nuestras chispas y este nido. Y ese punto intermedio, quizás alguna vez lo habéis visto en alguno de vuestros paseos, es esto que tengo yo en la mano. Esto que tengo en la mano es un hongo yesquero. Esto es lo que se conoce como la yesca, que prenden muy fácilmente. En algunos puntos de España, durante la Semana Santa, cogían estos hongos, prendían con estos hongos el cirio pascual e iban prendiendo los fuegos de los habitantes del pueblo para bendecirlos. Yo lo voy a utilizar para hacer fuego. Y es que por dentro es un material muy poroso, muy suave, parece casi terciopelo y que prende fácilmente. Yo ya tengo, además, estos pedacitos de hongos secos en este botecito prehistórico de rosca y voy a sacar uno de estos pedazos y lo que voy a hacer con él es colocarlo en el borde del sílex, en el filo del sílex, de manera que va a recibir los golpes que vamos a ir haciendo. En uno de esos golpes la chispa caerá sobre el pedacito de hongo. Encenderá y os lo enseñaré y os sorprenderéis. Yo ya tengo aquí preparado el eslabón y además tengo el sílex. Lo voy a colocar por el punto que tiene más filo, porque a mayor filo, más cantidad de chispas. Y nada, a golpear. Lo más importante, por cierto, ya lo habréis visto a lo largo de todo esto, es poner cara de esfuerzo. De momento no me está saliendo y esto nos lleva a una reflexión. En la prehistoria los seres humanos tenían dos cosas que nos suelen faltar a nosotros, que suele ser el tiempo y la paciencia. En ocasiones, nuestros antepasados no estarían todo el tiempo produciendo el fuego, sino que lo transportarían ya encendido. No sé si conocéis a Otzi, el hombre de hielo. Otzi es una mumia que tiene cerca de 5.300 años de antigüedad y el bueno de Otzi iba caminando por los salpes italianos. Parece ser que lo sorprendieron, que lo asesinaron y que cayó sobre la nieve. Quedó congelado hasta que en los años 90 unos excursionistas encontraron su cuerpo. Quedó congelado, es decir, es una mumia congelada y conserva absolutamente todo. De hecho, se ha visto que en el cinturón llevaba como un botecito hecho con corteza de árbol y que las paredes por dentro estaban quemadas, porque casi seguro que ese hongo y esquero se lo llevaría encendido de un fuego a otro y que lo iría pasando de un pedazo a otro. Yo voy a seguir intentándolo porque, paciencia, tengo un rato. Vale, aquí ya encendido. Y ya tenemos este hongo encendido. ¿Qué vamos a hacer con este hongo? Lo vamos a meter dentro del nido y, como estamos dentro de un espacio cerrado, me vais a permitir, nos vamos a ir al exterior para poder encenderlo. Bueno, el hongo sigue encendido, como podéis ver. Lo vamos a introducir dentro del nido hecho con el esparto y con la nea de los juncos. Y vamos a comenzar a soplar. La nea comienza a prender. Y si yo siguiera soplando, lo único que voy a conseguir es apagar el nido y ahumarme. Por lo tanto, voy a empezar a darle oxígeno para que esto prenda. Cuando esto prenda, os lo enseñaré. Y ahí lo tenéis. Ya tenemos un fuego paleolítico. ¿Para qué nos sirve el fuego? Para calentarnos las manos, para cocinar la comida. Cocinando la comida, además, tenemos una ventaja súper importante y es que los alimentos absorbemos de distinta manera los alimentos. Entonces, nuestro cerebro se desarrolla mucho más. A nuestro estómago ya no le hace falta tanta energía y esa energía se sube al cerebro y el cerebro se va haciendo cada vez más grande. Nos permite, además, el fuego protegernos de los animales salvajes, como por ejemplo los leones. Y además nos da la luz, que es lo más importante de todo. Con la luz podemos aumentar las horas del día y podemos estar los seres humanos contando historias, compartiendo información. La sociedad evoluciona, finalmente, con el fuego. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Esta ha sido la noche europea de los investigadores. Ya estáis preparados para la vida paleolítica. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!